Si queréis miramos un poco el panel de mando y lo vemos. Cuando arranco, vamos a suponer que voy a arrancar. Apago la máquina, arranco, enciendo, lo primero que pone es System Start y me pondrá Datun. Vale, esto es que se va la máquina al fondo a la derecha y cuando llega, ya está operativa, a partir de ahora ya está operativa. Por favor, no tocar 100% y 100% y 100%, os explico por qué. Esto es para variar los parámetros de velocidad y potencia que vosotros habéis mandado en un fichero. Es decir, si habéis conseguido unos parámetros de corte de un chapado de 3 milímetros que vamos a suponer sea 50 de velocidad y 30 de potencia, eso, si aquí pones 100%, quiere decir que lo que estás transmitiendo es lo que va a ejecutar. Si yo bajo de 100% a 0 o a 1 o a 2, le estoy dejando ese tanto por ciento al valor que le habéis puesto. Vale. ¿Qué ocurre habitualmente? Que queréis mover los ejes y antes no habéis quitado la selección. Si yo le doy al botón derecho para mover el eje a la derecha y me voy aquí y ahora le doy subir, paso de 100 a 0. Con lo cual, si le doy Start, va a estar saliendo el láser todo el rato sin moverse. Si tenéis metaquilato, fuego seguro. Bueno, y si tenéis una chapa, también. Yo lo cuento, es duro, pero es que es verdad. Es decir, tengo clientes de máquinas quemadas, ¿vale? Y si no estáis delante, más todavía. Y si estáis delante, veréis que sale llama enseguida, se quema todo el plástico que lleva y bueno, y la boquilla. Es lo de menos, eso es lo de menos. Pero de verdad, si tenéis metaquilato, el metaquilato en cuanto coge llama es una teal. ¡Pum! Se incendia todo. Vale, con lo cual, cuando os desplacéis, tened cuidado. Aseguraros de que si está seleccionado el file, dais escape, quitáis selección y a partir de este momento todas las teclas son operativas. Aquí, si tú quieres variar, quieres decir, no me la ha cortado o me la ha cortado en exceso o tal, te vas al PC, modificas y vuelves a enviar. ¿Por qué? Porque así siempre te podrás hacer una tabla para todos los demás, no para ti sola, para todos. Es decir, el DM de 3 milímetros lo he cortado a esta velocidad y todos podéis ir a utilizar la misma, no tenéis que estar cada uno investigando. Lo podéis tocar, os estoy utilizando el razonamiento, preferible no, ¿vale? ¿Se puede rasear? No. Te puede dejar en cero o en 90 como he venido cuando he venido. Y, ojo, ¿qué implica? Que el que venga después no va a mirar esto. Y va a estar, si está en el 90 o está en el 3% de potencia, dirá, coña, no corta. Imagínate que la potencia en vez de ser en el 100%, por error se pone al 1 o al 0. Verás que tu máquina empieza a moverse y tú verás que el láser no sale y dices, la máquina se ha estropeado. No sale. Miras aquí y tienes la potencia en cero. Lo contrario, que tú tienes 100% de potencia y velocidad cero. Estaría todo el rato saliendo el láser sin moverse. Vale, para mover, acordaros, si está seleccionado, escape para quitar la selección. Si quiero seleccionarlo, intro para seleccionar. Vale, una vez que está seleccionado, si me vuelvo a subir y bajar, si tengo varios ficheros guardados en cola, vería todos los ficheros y seleccionaría el que quisiera. En este caso, solo tengo uno. Vale. Si le doy test, estando seleccionado, la máquina, vale, me dice software, perfecto. ¿Qué me quiere decir esto? Quiere decir que la pieza que le estoy mandando es más grande que el espacio que tiene para poder ejecutarla. Vale. Se va de límites de software. Vale, le doy escape. Le doy escape otra vez. Voy a mover los ejes al cero, por ejemplo. Si le doy a datum, se me va también al cero. Sí, si le das a datum, se va al cero. En cualquier momento. Siempre. ¿Vale? Vale. Y ahora le doy test. Ahora, ahora la subo. Mire, ¿veis? Ese es el área de trabajo que ha hecho algún compañero vuestro. Una pregunta. Antes de apagarla, ¿es conveniente ponerla en datum, en el cero cero? No, 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 no. No, porque al arrancar lo va a hacer. No. La apagas cuando quieras, donde quieras. ¿Vale? Vale. Entonces, acordaros. Si está el fichero seleccionado, con subir y bajar os movéis por el fichero. Si queréis ver si tenéis espacio en el trozo. Imaginaos que habéis comprado un área, un trozo de material muy justo. Pues situáis la boquilla. Seleccionáis el fichero. Dais test. Y se moverá alrededor de vuestra pieza. ¿Que cabe? Perfecto. ¿Que no? Pues comprad más material. ¿Se toca metal? No pasa nada. El metal lo que hace es rebote. Este de aquí no hay problema. Problema nunca va a haber. El problema es que rebota el láser. ¿Vale? Si está la tapa apajada, no pasa nada. ¿Vale? Vale. Acordaros. Para mover, escape. Quito selección y muevo fichero. Y muevo tal. Para volver a seleccionar intro. Que tengo un trabajo en funcionamiento. Que lo quiero mandar. Start. Y digo. Ah, espera. Me han llamado. Vuelvo a dar Start y se queda en pausa. Cuando vuelvas a dar Start. Seguirá. Me empezará a trabajar mejor. O seguirá trabajando donde estaba. Si os tenéis que ausentar. Dar pausa. ¿Vale? O Stop. Si dais Stop. Lo que hace es cancelar el trabajo. Y se vuelve otra vez al cero donde la habéis dejado. ¿Vale? Al punto donde estaba en la cabeza el láser. No le voy a dar Start porque va a empezar a salir láser. Y le voy a dar Stop. Y veráis que se mueve la cabeza a su punto donde estaba. ¿Vale? Nada más. Ese es el Start. Pausa y el Stop. El test que ya lo habéis visto. El láser. Que es el que cuando das un toque sale un rayito. Siempre y cuando esto esté sin selección. Es decir, si yo quiero dar un láser. Doy Escape. Quito selección. Doy una pulsadita. Y no veréis nada. Porque no se ve el láser. Pero ha dado una pulsada. ¿Vale? Y el Datum para enviarla al principio de mayo. Esto no tiene más. Aquí. Aquí me marca el valor de la potencia que yo estoy dando. ¿Vale? Lo máximo que debéis utilizar es que no pase de 28. Que es una rayita antes del 30. Esa sería vuestra potencia máxima. Más o menos coincidirá con el entorno del 65 al 70% en el ordenador. ¿Vale? Cuando queréis grabar, el concepto es mucha velocidad. Es decir, muy rápido y poca potencia. ¿Vale? Porque grabar significa hacer una marquita. No hacer un grabado profundo. Esto no es para eso. Entonces, mucha velocidad. Estamos hablando en Speed. Poner entre 200 y 300. Y potencia, dependiendo del material. Pues puede ser, si es un metaquilato o una madera. Y os gusta suavecito el grabado. Pues de 18 a 20. ¿Vale? En un metaquilato 20 ya hace un grabado un poquito profundo. ¿Que lo queréis solamente un grabado muy suave? 16, 17. Eso ya va en gustos. ¿Vale? Y en la madera igual. Hay maderas que enseguida, cuando lo tocas, se queda negra. Y hay que se queda muy marroncita. Pues le subís un poquito de potencia. O baja y velocidad. La proporción es la misma. Si yo mantengo 20% de potencia y estaba trabajando a 300, si baja a 200, quiere decir que con la misma potencia voy a hacer más grabado porque voy más lento. ¿Vale? Ya está. Aquí no hay más. Para subir y bajar la mesa, que no lo he explicado. Bueno, dais al Z y aquí solamente funcionan estas dos. Subir o bajar. ¿Vale? Entonces, ahora, yo pongo mi material y juego la altura que tengo que dejar de la boquilla con el material, jugaría con la tuerca aflojando el cañón del tubito. ¿Vale? Y ya está. Yo esto no lo he explicado porque entrarías en el fondo de la máquina y no lo explico nunca para evitarlo. Pero dado que se ha tocado, os explico qué ocurre. Si doy aquí casco en tono, lo que me hace es, me va a cortar, con el rayo me va a cortar el perímetro de la pieza que estoy mandando. ¿Vale? Se doy con la derecha, me voy a la set set y me meto aquí. Estos son los milisegundos que va a estar el rayo saliendo cuando yo lo doy aquí. Si está en cero, ignora. Entonces, será la cantidad de tiempo que yo mantenga pulsado. Si es un toque, es un toque. Si es un pulso, es un pulso. ¿Qué ocurre? Alguien ha tocado y ha puesto aquí 99.999 milisegundos. Es decir, 99 minutos. ¿Y qué has hecho para parar el láser cuando ha salido? Stop. Stop. Cuando tengáis alguna pega, esta es la mejor. ¿Vale? Acostumbraros a usar la seta de emergencia. No pasa nada. Cuando tenga fuego, seta de emergencia. Esto y esto es lo mismo. A mí me gusta enseñar la seta. Siempre. A todos mis clientes yo les enseño que paren con la seta. ¿Por qué? Porque si tienen alguna incidencia... ¡Ay! Seta. Se acabó. Parado. Abréis. Abréis. Sopláis o hacéis lo que sea y ya está. ¿Vale? Si utilizas un extintor como sea de polvo... No, es de CO2. Vale. O sea, extintor ahí... Sí, no, si es de CO2, vale. Si es de polvo, ya puedes tirar la máquina. ¿Vale? Pero vamos, si sale una llama, no hay que usar un extintor. Si queréis, lo usáis. Pero simplemente cogeis la pieza, la sacáis fuera y ya está. ¿Vale? Pero bueno, eso ya sois libres. Para quitar la seta, es medio giro. Y vuelve a arrancar la máquina. ¿Vale? Datum. Y se vuelve a iniciar, ¿no? Sí, sí, sí. Iría a su cero y ya está. Vale. No lo he dicho. El punto de inicio, donde queréis que empiece vuestro material. Vale. Escape. Ahora mismo está puesto que donde yo sitúe la cárcel, la cabeza, ese va a ser el cero. ¿Qué ocurre? Si tenéis un trabajo repetitivo, dais seta o no os da tiempo a terminarlo en el día, cuando apague ese cero lo he perdido. Y si os habéis hecho alguna plantillita o algo, imaginaos que habéis puesto algún soporte aquí para llegar con vuestras cosas y colocarlas una detrás de otra. Pues ese cero lo perdéis. Entonces tenéis que volver a buscarlo. Hay una forma de guardar ese cero, pero ese cero es para todos los trabajos, no solamente para el que tengáis, para todos. ¿Vale? ¿Qué es? Si no está seleccionado intro para seleccionar, otro intro para entrar en el menú de fijar el cero, y si le doy intro en set logic, ya le estoy diciendo que a partir de ahora ese es el cero de inicio. ¿Cuando yo le doy a datum me irá así? No, el cero, el datum es el cero de máquina. Este es el cero de tu pieza de trabajo, que es muy diferente. Vale, mira, voy a mover, como este trabajo es muy grande, voy a guardar el cero allí. Vale, intro, intro, set logic, intro. Vale. Vale, ahora le doy test y me hará el test. ¿Vale? Como está en el cero, pues perfecto. Mira, aquí estaría cortando sobre la chapa. ¿Vale? No pasa nada. Vale. Ahora, veis, lo voy a mover de sitio. ¿Vale? Ahí la pieza que quiero hacer no me cabe. Vale. Le doy intro para seleccionar fichero. Doy test. Lo primero que va a hacer es buscar el cero y hacer el test. ¿Veis? Entonces, de esa manera os aseguráis que si tenéis que hacer un trabajo muy repetitivo de varias placas iguales y os habéis buscado una referencia para colocar una, una, una y tal. De esta manera os aseguráis que cuando arranquéis mañana siempre la máquina estará ahí. Pero al compañero que venga detrás el cero va a ser el mismo. Mande lo que mande. Es decir, siempre va a estar ahí. ¿Vale? Y a lo mejor le interese trabajar aquí por lo que sea. Pues para quitarlo igual. Si no está seleccionado, intro para seleccionar. Y si está seleccionado, pues intro. Derecha, cancel e intro. Y a partir de ahora, donde pongas la cabeza, será el cero. ¿Vale? Ahora, donde lo pongas, trabaja. Si se apaga, lo pierdes. Siempre se queda aunque apagues. ¿Vale? Pero se queda para todos los trabajos que tengas en la cola. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Lo que decía del menú. Bueno, de verdad, si os pasáis aquí al Asset Set y tocáis, el peligro está ahí. Y porque yo aquí, esta es la potencia que sale cuando lo doy aquí. Yo lo he bajado del 100% al 39. Es decir, yo he bajado mucha potencia. ¿Por qué? Porque si me da, no quiero que me queme mucho. ¿Vale? Que sepáis las consecuencias. ¿Vale? Si dais... Aquí, bueno, aquí no vas a hacer nada. Puedes llegar a cambiar el lenguaje a chino. Pero vamos, no vais a hacer nada. Si fuese más complicado, te diría, pero es que no tiene nada. En el teclado solamente... Aquí tú solamente vas a llegar. Vas a hacer, selecciona el fichero Dust Test. Me convence. Das Start y se acabó. Es que no vais a hacer más. ¿Vale? Vale. Pues me voy al ordenador. ¿Vale? 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 ¿Vale?